TOP 5 ARMAS MÁS PODEROSAS DE LITUANIA Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a solo 5 de las armas más potentes de las fuerzas armadas de Lituania, que es un país miembro de la OTAN. Lituania es el mayor y más meridional de los 3 países bálticos, junto con Estonia y Letonia. Se encuentra ubicado al este de Polonia y sobre el mar Báltico. Su capital y ciudad más importante es Vilnius. Y bueno, sin más, empezamos con el TOP. A ver qué opinan. 5. BUQUE MINADOR CLASE VIDAR NÚMERO 42 HOTWINGIS El HNOMS VIDAR N52 fue un minador y buque de mando de la Marina Real Noruega. Vidar fue conocido por Mechillens y Carlens en Bergen en 1977. El buque fue el buque de mando de la Fuerza Norte de Medidas Contra Minas de la OTAN entre 2004 y 2005. En 2006 fue vendido a Lituania y recibió el nombre de N42 HOTWINGIS. La Armada Lituana lo utiliza como buque de mando y apoyo. Su barco gemelo, el HNOMS VALLE, fue vendido a Letonia en 2003. El N42 HOTWINGIS tiene un desplazamiento de 1.700 toneladas a plena carga. Su longitud es 64,8 metros y ancho de 12 metros, con un calado de 4 metros. Alcanza una velocidad de 15 nudos, 28 kilómetros por hora y su tripulación es de 60 personas. Como armamento, lleva dos cañones de 40 milímetros, dos tubos triple lanzatorpedos de 324 milímetros y un lanzador de misiles tierra-aire de corto alcance San Mistral y un número indeterminado de minas navales. Es el principal buque de combate de la Armada Lituana. 4. Vehículos blindados John Light Tactical Vehicle JLTV En octubre de 2022, el Ministerio de Defensa de Lituania confirmó que sus Fuerzas Armadas habían cerrado un nuevo contrato con el gobierno de los Estados Unidos para incorporar 300 vehículos blindados John Light Tactical Vehicle JLTV. Estos 309 vehículos se suman a los 200 JLTV adquiridos en el 2019. En total, las Fuerzas Armadas de Lituania van a operar 500 blindados 4x4 JLTV. Según el contrato, los vehículos serán entregados entre 2023 y 2024. Los 4x4 JLTV son producidos por la compañía norteamericana Opskosh y reforzarán significativamente las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas de Lituania, permitiendo incrementar la movilidad y protección de las tropas. La potencia de fuego la garantiza una torreta blindada, la cual estará armada con una metriora M2 QCB de 12,7 milímetros. El JLTV es un vehículo blindado 4x4 diseñado para el futuro campo de batalla con capacidad de reconfiguración rápida para satisfacer las demandas de los diversos requisitos de misión. Ofrece el único vehículo táctico ligero del mundo con protección, movilidad fuera de la carrera, capacidad de red y opciones de potencia de fuego para maniobrar en formaciones de combate. El JLTV ofrece niveles de protección mayores que los Humvee, con blindaje superior y comparables a los diseños originales clase MRAP. Cuenta con un motor de 340 caballos de fuerza que le permiten alcanzar una velocidad máxima en carretera de 110 kilómetros por hora, con una autonomía de 300 millas. Aviones de entrenamiento y ataque ligero Aero L-39 ZA El Aero L-39 Albatros es un vehículo de entrenamiento fabricado en Chicoslovaquia durante la década de 1960. En total se han producido más de 2.800 L-39 para más de 30 fuerzas aéreas de todo el mundo. El Albatros es un aparato versátil ya que además de sus funciones como entrenador de pilotos básico y avanzado, puede ser utilizado en misiones de ataque ligero. Es el avión de entrenamiento a reacción más utilizado del mundo. La versión L-39 ZA es una mejora significativa de la versión L-39 ZAO para entrenamiento armado y ataque ligero. Emplea un tren de aterrizaje reforzado, una mayor carga útil con un total de 1.290 kilogramos y un cañón gemelo GSHL-23L de 23 milímetros bajo el piloto con 150 proyectiles. Pilones para llevar misiles aire-aire K-13 o R-60. Y según Wikipedia, la Fuerza Aérea Militar Lituana tiene 2 aviones en servicio y son sus únicos aviones militares de combate en servicio. 2. Vehículo de combate de infantería IFV El Vilkas IFV es una variante del vehículo blindado de combate Boxer desarrollado por el fabricante alemán Artec, según los requisitos de las Fuerzas Armadas Lituanas. Los vehículos están equipados con una torreta de fabricación israelí, un cañón MK-44S de 30 milímetros de fabricación estadounidense y misiles antitanque Spike LR israelíes, además de otros equipos especializados y sistemas electrónicos. El Vilkas IFV incorpora soluciones de blindaje para la protección contra minas, artefactos explosivos improvisados y amenazas balísticas en todo tipo de terrenos. Sobre el terreno, el IFV Vilkas pudo alcanzar una velocidad máxima de 103 kilómetros por hora y una sorprendente autonomía de 1.050 kilómetros. Según el contrato, por valor de 385,6 millones de euros firmado en 2016 por el fabricante Artec y la Organización para la Cooperación Conjunta de Materia de Armamentos o CCAR, los 88 IFV Vilkas adquiridos por Lituania serán entregados a las Fuerzas Armadas Lituanas a finales del año 2021. Lituania es miembro del programa de mantenimiento y suministro de la NSPA Boxer. Este garantiza una provisión logística adecuada para los IFV Vilkas de las Fuerzas Armadas Lituanas, acceso a las existencias colectivas de repuestos de los IFV y los almacenes centrales, capacidad de mantenimiento de los equipos principales, apoyo técnico y de ingeniería, etc. 1. Obuses autopropulsados PZH-2000 El 29 de septiembre del 2015, el Ministerio de Defensa Nacional de Lituania firmó un contrato de adquisición de obuses autopropulsados PZH-2000 de las Fuerzas Armadas Alemanas. Según el contrato, las Fuerzas Armadas de Lituania iban a recibir 21 obuses autopropulsados PZH-2000 de 155 mm. 16 de ellos se utilizarán para el combate, 2 para el entrenamiento de tiro y conducción y 3 más para repuestos. Las Fuerzas Armadas de Lituania también recibirán 26 vehículos blindados de mando M577-V2 y 6 tanques de recuperación BPZ-2. En febrero de 2017, la empresa alemana Kraft-Maffei-Weichmann KMW recibió un contrato de la agencia de apoyo y adquisición de la OTAN NSPA para actualizar a los autobuses autopropulsados PZH-2000 de 155 mm que fueron adquiridos por Lituania en virtud de un contrato de 58,3 millones de euros. En marzo de 2022 se informó que todos los autobuses autopropulsados reacondicionados y habían sido entregados a Lituania. El PZH-2000 es un autobús autopropulsado de 155 mm de fabricación alemana desarrollado por Kraft-Maffei-Weichmann, KMW y Raymetal para el ejército alemán. El autobús entró en servicio con el ejército alemán en 1998. El armamento principal del PZH-2000 consiste en un cañón L-52 de 155 mm conectado a un cargador estándar integrado de 32 proyectiles. El cañón puede disparar toda la munición estándar de 155 mm de la OTAN, con alcance máximo de 30 km con proyectiles estándar y 40 km con proyectiles asistidos. El casco y la torreta del PZH-2000 proporcionan protección contra el disparo de armas pequeñas y las esquirtas de los proyectiles de artillería. El autobús tiene una tripulación de cinco personas. Está propulsado por un motor diésel de mil caballos de fuerza que le dan una velocidad máxima en carretera de 60 km por hora, con una autonomía máxima de crucero de 420 km. Y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema. Las cinco armas más poderosas de Lituania, un país que tiene como principal hipótesis de guerra a Rusia y que actualmente su espacio aéreo es vigilado por las casas de la OTAN. Si te gustaba mi trabajo dale like y comparte el vídeo, de lo contrario comenta que otras poderosas armas posee Lituania que no fueron mencionados en este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. ¡Gracias!